Hola, buenas tardes, mi nombre es Yarivy Rodríguez, tengo 18 años de edad. Me encantaría formar parte de esta nueva producción porque soy una chica muy carismática, segura de misma, responsable y que se siente en la capacidad de seguir instrucciones y a su vez desenvolverse en este mundo de la actuación. Vuelven por aquí. ¡Gracias!